Por dejarla toda, por pasarla cabrón amor Por pasarla chimba Yo quiero que me la miren allá Eso dice amor, muchas gracias Yo quiero que me la miren Yo soy una sedontesa, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Decía mi reina, me llenaba las piernas Lo último de la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro, como y luego solo Siempre pensé que no te debí pedir Pero este plata por oro, era mi tesoro No es un fe quería que olvidarse de mí No es un fe quería, me llenaba las piernas No es un fe quería, me llenaba las piernas No es un fe quería, me llenaba las piernas Pero que tira que para la luna De la tristeza toda la camina No me llames cuando ya estás sola Yo sé que me llame en los manos Yo le llamo cuando estamos solos Yo le llamo cuando me decías Baby te extraño Que tú no hayamos daños Te grito yo te engaño Yo no voy a que sonar este tema Y por mí yo no olvido de ti Yo no sé dónde estás De gustar las respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Que me daba las piernas Yo supe que diría que olvidarse de ti Y, y, de ti Y, y, o de ti Yo supe que diría que olvidarse de ti Y, y, de ti Y, 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 o de ti Yo supe que diría que olvidarse de ti Y, y, de ti Y, y, o de ti Yo supe que diría que olvidarse de ti Y, 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 o de ti Y, 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 o de ti Yo supe que diría que olvidarse de ti En, y, y, o de ti ¡Suscríbete al canal!